Pozole, tostadas, pambazos y todo tipo de antojitos mexicanos, además de formar parte del amplio catálogo gastronómico de México, son los platillos imprescindibles en la celebración de las fiestas patrias. 15 y 16 de septiembre, en el que nos sale lo patriótico, lo mexicano, también lo hacemos con la comida, evidentemente. Se consumen pambazos, se consumen tostadas, encontramos pozole. A nivel global del país, creo que sí, por ejemplo, estos tres platillos que menciono son muy importantes, todos tienen historia y en general, los tres, una transformación impresionante, porque a raíz de este mestizaje se mezclaron ingredientes diferentes y métodos de cocción. Tenemos pozole blanco, pozole rojo, pozole verde. Se asocian muchas veces a estados en particular. Aquí en el Distrito Federal se acostumbra, bueno, al igual que en Jalisco, comer pozole blanco, pozole rojo. Depende exactamente de qué delegación vengas, de qué exacto punto de la ciudad. El pozole estilo guerrero es un plato muy, muy barroco. Lleva muchos ingredientes. Y como experiencia, pues qué te puedo decir, llevo 44 años viviendo de él. Aquí lo que tratamos de hacer es fusionar todas las zonas del estado. ¿A qué me refiero? A la montaña, se le pone el chicharrón. A la costa, donde se le pone la sardina. En el altiplano, se le pone el huevo. Entonces, esto es una amalgama de todas las, pues, comunidades del estado de Guerrero. Un pan vaso no está hecho de maíz, es por sube de trigo. Entonces, todos los productos que acompañan a un pan vaso son adquiridos. No existía un pan vaso en la época prehispática. No había trigo, no había, perdón, no había trigo, no había chorizo, no había lechuga, no había queso crema. Lo único que teníamos era la salsa, la parte del mulli o la salsa fresca verde. Y, por supuesto, los chiles, ¿no? Que son un adobo que cubre este pan. Los más comunes aquí en las tostadas de Coyoacán es la de pata, tinga, salpicón y la de camarones. Es lo que más nos piden aquí los comensales. La tostada es interesante porque te da crujencia en la boca. Acabo de inventar una nueva palabra, pero creo que es muy descriptiva. Te da este sentimiento crujiente y a veces combina temperaturas porque el frijol se pone medio caliente o tibio con el relleno que va frío. Entonces, la combinación de texturas, sabores y temperaturas es interesante. Eso es lo que hace padre la fiesta, que haya esa elección. Entonces, no vas a decir, ay, no, no voy a ir porque solo hay pambazo. No voy a ir porque solo va a haber pozole y a mí el pozole no me gusta. Hay esa elección. Yo no podría nombrar a un rey. No podría.